No, gracias. Sí, apareció uno. Apareció uno grandote, parce. ¡Noooo! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Corre como un putas! ¡Sagiste de mi hijo si querido, weón! ¡No puedo dar nada! Porque no le puedo hacer daño, pero... No, no creo, weón. ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Vamos! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Siete! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Eso se llama Serraria! ¡Ay, este no, es que es ser! ¡Se llama Serraria! ¡Ya está ahí mismo! ¡Un monstruo! ¡Pues acá está el juego! ¡Este monstruo se salió de ahí! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Noooo, pana! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué! ¡Ericor! ¡Ah!